¿Puedes saber de qué se trata? ¿Está bien? Ya. Entonces, ponemos atención al video, por favor. En este momento estamos con los alumnos del primer grado A. Listo. Vamos a ver entonces nuestro video del día de hoy. Voy a ver de qué se trata, de qué es lo que vamos a hacer con los números justamente que habíamos trabajado el día de hoy. ¿Sí? Entonces, ahora sí, luego de haber observado el video, de qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy, vamos a hacer ingresar. ¿A dónde vamos a ingresar? Según nuestro video, ¿a dónde vamos a ingresar? ¿A dónde vamos a ingresar? ¿A dónde? ¿A? ¿A dónde vamos a ingresar? ¿A? Muy bien. Vamos a ingresar, ¿verdad? ¿A dónde vamos a ingresar? ¿Cómo se llama nuestro juego? Memo. 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 Vamos a memorizar. 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 Entonces, vamos a ingresar acá. Vamos a ingresar. A ver, chicos, vamos a comenzar a cruzar de nuevo. ¿Qué les dijo a ustedes dos? ¿Que ingresen actualmente, chicos? No. ¿Tenían que esperar un ratito? ¿Por qué ingresaron? A ver, vamos a salir nuevamente. ¿En qué? Me dio... ¿Cómo es una patina? A ver. ¿A ver? ¿Vamos entonces a ingresar a memorizar? Vamos a buscar el ícono de memorizar. ¿Sí? Vamos a buscar el ícono de memorizar. Que se parece a una calculadora, ¿cierto? Sí. El ícono de memorizar se parece a una computadora. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? ¿Vamos a buscar qué cosa? ¿Qué vamos a buscar ahí, memorizar? Números. Muy bien. Vamos a buscar números. Entonces vamos a ingresar con ellos. A buscar. Esperamos un ratito. Estamos trabajando. A ver. Primero te voy a buscar. Números. Otro cuadrito me voy a buscar dos. Uno. Una nada. Dos. De dos, dos. Uno es para buscar su... Suma. Suma. Y la otra es para buscar su... Resta. Resta. Su respuesta. Su respuesta. Muy bien. Entonces vamos a buscar por acá. Vamos ingresando. Vamos ingresando. Acá tanto bien dice. ¿Sabe qué? Milla y milla saben milla. ¿La idea? Milla sabía milla. A ver. ¿Lista? Listo. Vamos a nuestro circulito a buscar memorizando. ¿Sí? Y iniciamos ahí. Ya. Ingresa. Ingresa. Muy bien, Adrián. Ingresa. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Muy bien. Se la... Mira acá, ¿viste? A ver, entramos. Listo. ¿Se cae? ¿Se cae? ¿Se cae? ¿Se cae? ¿Se cae? Muy bien. Uy, ya te cae. Nueve. Muy bien, exacto. Ahora sí comienzas. Sí, comenzamos. Sí, comenzamos. Sí, comenzamos. Sí, ahora sí. Comenzamos a buscar nuestra pareja. Sí. Comenzamos a buscar nuestra pareja. Sí. Y en esta oportunidad los niños de primer grado están realizando la actividad a memorizar con las laptops XO. Estamos en el Aula de Innovación de la Institución Educativa 5179, Los Pinos. Entonces, de esta manera ellos están practicando y están empezando su actividad a memorizar. Los 1 significa que es donde está la suma y 2 significa que son las respuestas que tienen que encontrar. Vamos. Mira, no estáis aquí, por ejemplo. Sí, agarras acá. No. Las puertas. Y. ¿Tres, no? Ajá. Ya entiendo, ya, ya entiendo. Muy bien, de esta manera vamos a ver las actividades con las laptops XO. Actividades memorizadas de los niños de primer grado A en esta institución educativa. Y también de la misma manera vamos a ver un pequeño tutorial para que los niños puedan estar motivados para realizar esta actividad. Bueno, claro, hasta otro momento. Muchas gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale. Gracias por ver el video.